Esta noche, miren que bonito espectáculo. Esto, fíjense que ciudadanos de África, del Océano Índico y del Sur de Asia han sido privilegiados en disfrutar del primer eclipse solar del año. Así es. Oye, estos, todos estos procesos que cuando uno ve la fase creciente de la Luna se iniciaron en 1613 y el 2857 tendrá lugar el último, el 13 de julio. Así que esperemos un rato que el último se demore un poco, el 2857. Entonces, ¿cuántos quedaremos? ¿Cuántos eclipses lunares pueden haber también en este 2010? Porque es el solar. Es el eclipse solar. Los eclipses de Luna son más frecuentes. Son más frecuentes. Oye, se presentaron a propósito de una convención y porque están buscando seguir, romper más de 50 récords Guinness, el hombre más alto y el hombre más bajo. El más bajo es chino, mide solo 57, perdón, 75 centímetros de estatura, está dando vueltos los números. Se llega a la rodilla al hombre más alto del mundo que es turco. Esto se está llevando a cabo en Estambul. Ahí está la presentación del hombre más grande. Y le dicen, conoce a tu amigo. ¿Cuánto calza el grande? El hombre más alto mide 2 metros 46. El más pequeño, 75. Como te dije, su año chino. ¿Cuánto calza el grande pollo más o menos? ¿Cuánto calza más o menos el grande? El chinito que está ahí, mira, le toma la mano al hombre más grande, que no se puede agachar, no llegan del hombre más chico, que mide solo menos de un tercio de lo que mide el más grande. Te repito la estatura. El chino, 75 centímetros de alto. El grande, que es turco, 2 metros 46. Oye, ese gol lo ponéis de la un chero en la NBA, güey, o ningún nace. O sea, entiéndeme. ¿Qué pasaste? Pero ya está con bastones, que está complicado. Los huesos son culos. Y en Colo-Colo les puede servir porque andan desesperados buscando jugadores. ¿Por qué me diga a la rata buena cuando todos los quiste la asesora? No, por ahí. ¿Pero es más chico, hermano? Es más chico, te diría yo. Oye, la televisión extranjera está acá en manchatenía, pero en los programas esos que llevan como... No veo a mi mamá hace tanto tiempo. Ay, que... ¡Qué pasa es la mamá! Bueno, en este caso... ¡Qué pasa es la mamá! No era. Tenían a la señora que no entendía a qué oficio se dedicaba a su hijo. Ya. Le decían, mira, cobra 100 euros por hora. Hace de todo. Y la señora no caía. Así se entera que su hijo se dedicaba al oficio más antiguo del mundo. Era puto. Escuchen. ¡Puto! Puede ser. Te lo digo por esto, mira. Mamá, ¿quieres saber a lo que me dedico? Manoli. ¿Qué? ¿Sabes a lo que se dedica tu hijo? No sé. Yo me sento en un ciber, que... No sé, nadie más. Ay, pobre. ¿Sabes cuánto gana su sueldo? Ah, no, es poco. Nada. ¿Es poco? Sí. ¿Porque no gasta mucho? No, porque se lo doy yo. Lo que necesita. ¿Qué es la mesa? Oye, guampa, tú. Cobro 100 euros la hora. Adelante, Rubén. Te quiero contar un secreto. ¿Sí? Que soy prostituta de lujo. ¿De lujo? ¿Como yo? No me digas eso. Como Ámbar. ¿Cómo va la tele a contarle a la mamá? No me digas eso. Mamá, soy puto. Y cobro 100 euros la hora. ¿Está en la canción de Molotov? ¿Qué puto de lujo? Que están cagados por ahí. ¿De lujo? De lujo era como... Pero de lujo no... ¿Por eso te digo? Espera. ¿Pero cómo va la tele a contarle a tu mamá y dedicarle a la prostitución? No, no quedes ubicado. Oye, aparte, pobrecita. No, estoy de lujo. Se puede enfermar la mamá. Oye, si usted escucha que esto fue desubicado en algunos programas de parándulas que hay en todas partes, incluyo en Turquía, aquí la cosa adquirió ribete y... Se ponen a resolver los temas ahí. La chica quiere agredir al tipo. El tipo... En esto terminó un programa de parándulas donde no entiendo nada de qué pasa, pero estaban enojados. Le tiró un vaso de agua y le tiró un charchazo. ¿Pero dónde? Le tiró la mano. Mira, le tira el vaso de agua, se lo esquiva y le manda un charchazo. Ah, pero pasó, parece... Oye, imagínate cómo se pegan en la casa. Momento de tensión en la televisión turca en este programa de parándulas donde estaban sacando trapitos al sol. Vaya a saber cuál era el tenor de la conversación que terminó este asunto. Ella muy celosa, seguramente. Oye... Ah, claro, Felipe. Siempre la mujer tiene la cuenta, moroso. ¿Tú te equivocas alguna vez en tu vida? ¿Te equivocas? Todo el día. Bueno, este llamado de atención tiene que ver con lo que... Un día como hoy, o mañana, temprano, sábado, van a partir, probablemente, a la playa a ver a su familia. Tenga, tenen cuidado. Hay que votar, ¿no? Hay que votar. Sí, hay gente que vuelve el domingo a votar, hay gente que se va a quedar acá. Hay gente que se va sin votar. Cuidado cuando uno queda en pala. Hay que saber dónde dejar el auto, dónde poner el océanbulo, a qué instancia, porque hay gente que queda, por ejemplo, se pone a cambiar el neumático y fíjate que a veces los accidentes ocurren precisamente en esa situación. Quiero darles un ejemplo contundente de lo que estoy hablando. Este gallo en autopista se estacionó a un costado y empieza a cambiar la rueda. Pista para adelantar. Claro, el otro viene a existir. Pero mire, cuidado. ¿Sabís cómo te salvaste? Claro, el que estaba cambiando la rueda no tuvo problema, pero el otro que actuó como de freno, que venía a colaborar, se salva, pero jabonado. Es la pista rápida, pollo. Claro. ¿Y eso que lo agarró de como de refilón? Lo agarra, lo de chaco completo. Al parecer se va a ayudar. Yo quiero decir que ahí hay que tener cuidado, porque los triángulos hay que ponerlo en una estancia enorme para que el tipo tenga tiempo. Puedes frenar de hacerle el quite, pero en esta autopista que son de cuatro carriles, de repente tú no lo ves y te bailas por el auto. ¿Y esa pista es para ir a gambas? Oye, les tengo un curso rápido e intensivo de cómo subir fotos a YouTube. Vamos. Tenés una foto simpática, divertida, ni siquiera la idea sube. Mira, pongan atención. Yo también, esas cosas nunca me han resultado. Tenés que poner cara para las fotos. Ya. El tipo está en esa, ¿está ahí? Ah, pero es un video o fotos. Está como en el solario. Están hueando. No, hombre. Pero si yo tengo un sitio de video, pobre, que para qué es eso es foto. Está jugando al congelado, ¿cachai? Ya, pero espérate. Revisate este video. Como no sabía cómo poner la foto, el tipo lo dejó correr, está poniendo abajo el rec, y se grabó, pero fijo, quieto. ¡Ay, una foto! Igual no sabe cómo poner fotos. Y la casa es re moderna. ¿Cachai? El tipo no sabía ser la foto. Esto se juega y está igual que el 8, no pestañeas. ¿Cachai? No pestañeas. Este de abajo dice de un minuto. Un minuto, ¿cuál? Pobrecito, pero ¿sabes qué? Es ingenioso. Se había mandado un poco, se quedó. No, pero súper ingenioso lo encontró, porque en vez de no no ponen nada, le uscó, le uscó, y lo logró, ¿sabes? Mira, ahí está. Bien. Bien ingenioso. ¿Qué es lo más difícil en una foto? Cambio de tema, el lado oscuro de las fuerzas es tremendamente tentador. No lo habrá sabido Darth Vader que cayó como tanto otro cuando era la... Yo soy tu padre. Esto ocurre en Los Ángeles. A ver. Vamos ver. A Citribeo. Citribeo en un tople. Lista. Lista. Este es el lado. Este es el lado, el hubo de la puesta. Darth Vader también aparece aquí. Todos en versión Hot. En una isla de Los Ángeles. Qué buena. Darth Vader haciendo el choverótico. Imagínate los fanáticos de Star Wars. Lo calientón que tiene que estar ahí. Es la que termina. Y tiene los pompones así como de la princesa Ley así como los tomates. O el cuerpo pirata. O el de palazas se la pasea. Mira, mira. Este es un clásico de Salfato, ¿no? Exacto. Mira, un soldado en pelado. Se mete la corpión. Sí, mira. Va a ser la cornicora. ¿Qué dirá George Lucas de esto? Una cornicora. Mira, ahí quedó. No es malo. Está bien. Tengo una idea. Ampeate el público. Oye, ampeate el público con esto, ¿no, Salfato? Se me ocurren cosas, fíjate. ¿Para qué, maestra? Está un show muy completo, ¿verdad? ¿Por qué rebotan si no salta, Salfato? No termino ahí. Oye, el nuevo talento de los burros. ¿Cuál? Y una frase que va a quedar, la frase del año. No sé si me entienden. Ay, Salfita. La frase del año, no sé si me entienden, pero aquí está. Tiene que ver con una trompeta y un burro. Ay, qué ordín. Vamos, tranquila. A ver. A ver. Yo no sé si el burro se está quejando por la trompeta o acompaña al hombre y canta. Le duele la orejita. Por eso fue eso. Los pastores alemán que tienen problemas con el oído también hacen eso con el ruido. Yo creo que al burro león le duelen los veídos. Sí, hijo. Le duele la orejita. ¿Está diciendo por favor, para ahí? Claro. Va a saltar el lacer que se lo mandará a guardar. Son petita, güey, sucia, güey. Ay, te mira la oreja es más imposible. Va a parar, imposible. Está escuchando, pero... Ahora toca bien el viejo. Ahora el burro tiene la corneta más grande. Mira la orejita. Y por eso no lo muestras. Es la competencia de corneta. Ya, termino con el sapien de hoy que ha estado breve pero contundente y prometí ponerlo a González y cumplí. Perdón, pero esto por viernes que es más... Sí, sí, una versión menos extendida No, la gente se asusta en la casa a decir capaz que... Oye...